¿Qué contestar, fiscal? La semana pasada hubo un tema de desaparecidos allá, rumbo a Perámaro. ¿Por qué no se les hizo el acompañamiento por parte de las autoridades? ¿Por qué no se les hizo el acompañamiento por parte de las autoridades? Todos los acompañamientos que nos han solicitado, en el ámbito de nuestras competencias, obviamente de la fiscalía, los hemos atendido. ¿Y esta remoción que se pide el presidente de la República, qué decir al respecto? ¿Es válido que él opine al respecto? ¿Es válido o no es válido? Ustedes saben, hay con permiso. ¡Llemos la puerta! ¡Llemos la puerta! Gracias, gracias.